¡Ay, güey! A ver, ayúdame, 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 cucurucho, 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 ayúdame, ayúdame, por favor, cucurucho, por favor, ayúdame, 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 ayúdame. Perdón, cucurucho, por gritarte, no te, no te quise gritar. Buenos días. Hola, cucurucho, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Nada, iba a ir con mi hijo. No te burles, ¿eh? No te burles, hijo de tu puta madre. No te burles.